Me voy muy lejos y no quiero regresar Un mal recuerdo de ti me voy a llevar El pecho herido, clavado con un puñal Ya mi esperanza se acaba de terminar Ay mundo ingrato me acaban de traicionar Pues la que quiero con otro se va a casar Cantar no puedo me dan ganas de llorar Ya mi esperanza se acaba de terminar Te dejo libre y no te deseo más Ahora he perdido y me tengo que aguantar Borrar tu amor pues nunca te dejo olvidar Ya mi esperanza se acaba de terminar